Este jueves los periodistas nicaragüenses Lucía Pineda Aubao y Miguel Mora del canal 100% Noticias fueron galardonados por el Comité para la Protección de Periodistas. Ante ello ofrecieron declaraciones a la Voz de América. Las compartimos a continuación. Y sobre todo porque representamos a un pueblo que está siendo masacrado, está siendo reprimido y está siendo encarcelado y torturado todos los días en Nicaragua. Creo que la atención de la prensa internacional, particularmente la norteamericana, es de gran apoyo para conseguir lo que la gran mayoría del pueblo nicaragüense quiere, que es la libertad obtenida a punta de una resistencia cívica y pacífica, una desobediencia civil que tiene que terminar con unas elecciones adelantadas, justas y transparentes. Porque la gran mayoría del pueblo nicaragüense ya sabe, la verdad, ya sabe quién masacró a su pueblo, quiénes fueron los criminales y está dispuesto a, por medio del voto, a sacar a la dictadura militar sandinista del poder. En visitas a Washington Post, a New York Times, ellos se admiran de la valentía, el coraje y también el ambiente en que hacemos nuestro trabajo, que somos inspiración para ellos. Y nos llevaron a la sala de redacción del New York Times, estuvimos en la mesa de asignación a la hora de distribuir el trabajo y con el objetivo para que nosotros conociéramos más o menos cómo es la distribución y también para servirles, según ellos, como ejemplo de inspiración en algún momento. Porque trabajar bajo una dictadura, sabes que salís pero no sabes que vas a regresar. O te pueden matar o te pueden secuestrar y meterte pues a celdas y totalmente inhumanas, a como nos mantuvieron pues a Miguel y a mí por 172 días. Darío Noticias.